Al agregar un foro en Moodle, el docente puede establecer qué tipo de foro desea agregar. El foro para uso general permite que tanto docentes como estudiantes puedan crear temas de discusión dentro de un foro. Todos ellos pueden participar las veces que lo deseen. El foro cada persona plantea un tema es un foro en donde cada participante del curso puede crear un tema y solo uno. No le permite agregar más. Este tipo de foros se utiliza para corroborar la participación de cada estudiante dentro de un curso en Moodle. El foro de debate sencillo es un simple espacio para una sola pregunta generadora, el cual se coloca en la descripción del foro. Y evita que se creen otros temas de discusión por parte de los estudiantes y solo se enfoque en el tema que está previamente planteado. El foro en formato de blog es similar al foro para uso general. Sin embargo, se diferencia en la visualización de los temas planteados dentro del foro y sus respuestas se presentan como comentarios. Y el foro PIR es un foro especial que no permite ver los aportes de los demás estudiantes hasta que ha participado dentro del mismo. Debe tener en cuenta su aporte en forma de pregunta para que se aplique este tipo de foro. ¡Gracias!